Pues aquí tenemos un mango, Jorge. Un manguito, sí. ¿Qué vamos a hacer con este mango? Pues lo vamos a utilizar para la torrija. ¡Esperate! ¿Mango con torrija? Mango con torrija. O sea, son dos recetas en una. Bueno, tres, porque luego hay otras por ahí mezcladas. Pero es que te has inventado ahora. ¿Qué experimento me has hecho? Nada, nada, cosas del blog. Cosas del blog tuyo. Me gusta enredar, me gusta enredar. Vale, vale, pues dime qué vamos a hacer, qué lleva estas torrijas de mango. Pues bueno, vamos a hacer una torrija de mango y vamos a acompañarlo con una sopa de chocolate blanco. Entonces, los ingredientes van a ser el pan, que tiene que ser del día anterior, que esté ya un poquito duro, el aceite para luego freírlo, una ralladura de limón, canela, huevo, leche, el mango, por supuesto. Y luego, aquí para la sopa de chocolate, pues vamos a coger nata, leche, chocolate blanco, azúcar, harina. ¿Y esto qué tenemos? Y esto es semilla de silla que la vamos a adornar. ¿Semilla de silla? Sí. Y esta maquita que tenemos aquí, que huele estupendamente. Y esto, pues, para el adorno. Para aromatizarlo todo. Sí. Vamos a hacer una fusión de una receta tradicional, extremeña, como son las torrijas, y le vamos a dar un plus. Un plus, sí. Vale. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Las torrijas. Pues vamos a por las torrijas. Bueno, pues vamos a aromatizar la leche. Vale, entonces necesitas esto que tengo ahora. Sí. Lo sabía yo. Vale, tenemos el cazo. Pues vamos a coger la leche. ¿Esta? Sí. ¿Cuánto echo? Echa todo. Más vale que sobre antes que falte, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué más? Echamos el limón. ¿Echamos un poquito así? Sí. ¿Cómo no está bien? La mitad de esa canela. La mitad de esa canela. Ahí. Y luego el azúcar. ¿Todo esto? Sí. Una tacita más o menos. Y al fuego, ¿no? Y al fuego. Y mientras esto está aquí en el fuego, ¿qué hay que hacer? Pues hay que cortar el pan y lo vamos a hacer en tacos, ¿vale? Vale. Porque como lo vamos a presentar en una copa de cóctel, no va a ser la típica torrija. Jorge, esto está oliendo ya bien. Sí, ya está empezando ahí. ¿Y hay que taparlo o algo, me has dicho? Ahora vamos a infusionar, que eso es taparlo con plástico, durante unos quince minutos para que vaya cogiendo todos los aromas de la canela, del limón con la leche. Vale. ¿Vale? Pues ya está. Esto ya tiene que oler estupendamente, ¿no? Sí. Esto ya está después de... ¡Mmm! ¡Qué maravilla! Sí. ¿Y ahora cómo he hecho esto? ¿Es ahí? ¿Un poquito? ¿Ves echando más o menos? A ver... Lo voy empapando, no veo. Sí, que empape bien, que empape bien. Perfecto. Lo que vamos a hacer, dejarlo en leche durante dos horas, cada cierto tiempo darle la vuelta y si vemos que ha chupado la leche, le echamos otro poquito. Aquí tienes el huevo que me has dicho que te bata, pero yo no sé para qué es. Perfecto. Pues para rebozar ahora el pan. Ah, vale. Y lo vamos a pregar. Por aquí. Y ese es el pan que ya está listo. Sí. Y hay que rebozarlo, ¿no? Hay que rebozarlo. Entonces, ahora cogemos, lo hacemos aquí, le damos la vuelta para que se empape por todos los sitios. ¿Tú eres entonces de los que comen de rojas todo el año o solo una semana santa? Solo una semana santa, ya me gustaría a mí. Y aquí a la sartén con aceite bien calentito. Sí. El aceite se tiene que poner muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Para que se vaya haciendo y la leche no la llegue a soltar, ¿vale? Y ya está aquí la parte extremeña, tradicional, la receta clásica. Sí. Y ahora la complicación tuya. Complicación ninguna, porque como veis son cuatro cosas lo que hay que hacer. Sopa de chocolate blanco. Sí. De blanco. Venga, pues váme y yo voy poniéndole la... Vale. Pues vamos a echar la leche, que se vaya calentando. Un vasito de leche. Vale. Aquí. Perfecto. Ahora vamos a echar, si quieres, la nata. ¿Es nata de montar o nata de cocinar? Nata de montar. Echamos el azúcar. Un poquito de azúcar. Ahora. Y vamos a echar los trozos de chocolate. Venga, me te ayudo. Esto es lo más divertido, ¿no? Sí. ¿Una tableta entera? Una entera. Hay que echar 200 de leche, 200 de nata, unos 20 de azúcar y otros 20 de harina. Y la harina es para que espese y se convierta más una sopa. Y vamos removiendo hasta que se deshaga todo. ¿Aquí está la sopa? Ahí está la sopa. Anda. Vale. No, yo aquí en esta casa estoy cruzando siempre como plato, porque no me espero nada de lo que vas a hacer. Mira, si queréis, vamos a echar la sopa y luego vamos a rematar el adorno. Venga, yo la echo. ¿Vale? Me está dando que es lo más fácil. Sí. Así. Así, perfecto. Perfecto. Ahora podríamos poner la torrija tal cual, pero yo... Pero no. Pero no. Porque tú lo tienes que hacer más difícil todavía. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser coger la torrija, ¿no? Como estáis viendo por aquí, en la mesa hay un soplete, ¿no? Bueno. Qué peligro. Entonces, vamos a... El trocito de mango. El mango lo vamos a doblar. Lo que vamos a hacer es echarle mucha azúcar glass y vamos a hacer un caramelo con este azúcar, ¿vale? Un caramelo con el azúcar. O sea, lo vas a quemar y lo pegar con este soplete. Claro. ¿No ves ahí? Ya va cogiendo el colorcillo. Sí, sí, ya se va dorando. Bueno, bueno, pero es que esto ya es una maravilla. Ah, sí. Entonces, ahora lo ponemos aquí en el centro. Y le echamos una foto porque esto es tan bonito que da pena comérselo. Ahora faltaría echarle la semilla de silla que habíamos dicho antes. Y ya queda espectacular. Pues ya lo saben ustedes, aquí tienen una manera muy, muy, muy original de comer torrijas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!